Si tu tuvieras super en tu nombre, probable Porque va mas rapido que yo Porque fue mas rapido que yo, si yo soy super Entonces si era por abajo, tengo que empezar a Calmao, bien Bueno, aqui te fuiste un poco No se que te paso cuando hiciste este nivel Yo voy a pasar rapidito nomas, cuidado Ahora si, tengo una moneda, se como usarla Avanza nomas, avanza nomas zorro Loco, en serio me voy a bebear puros caizos Ah, eh, eh, epa No puede ser, nooo Loco Pero que nos estamos pillando de uno tras otro Zona terrible, a ver Que tenemos por acá Ah, se nos complica un poco Oh, lo que nos pillamos Impresionante Esto como se hace loco Estoy morido Aquí pura pura Vale, vale, vale Ahí está todo, puro loco Pasamos para acá Es algo así, es algo así Pero saltamos acá Lo logramos, logramos pasar igual No sé como lo hice amigo mío Y esto lo entiendo claramente Tengo que ir a comerme el monitor Esto se elevará Vale, y como se eleva Yo me tiro por acá Y esto me sirve para pasar para acá Vale, vale, vale Esto está bien pensado Cacha, cacha, cuidado Espera, me quedo por acá para que no me haga Daño Es la imagen ampliada Para ver cómo, cómo llega Si llega a tocarle A ver, de qué manera Balón, balón Eso, saltamos Y ahora sí, loco Hay una cosa por ahí Que tengo que Ah, cuidaos Me salvé de pura suerte, loco Espérate Ahora sí Vale, al medio hay un resorte Yo tengo que ir como por el otro lado Ahí está el... Uh, mira como la... No, me... Ah, ya, ya, ya Lo tengo Voy ahí Eso Acá... Uh Va, ya, puesto va Va, 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 va No puede ser Ah, ya, pues Tranquilito Compa Compa Eso Ay, loco Estoy muy lago, wey ¿Y acá para dónde? Arriba Ah, ah Vale, esto era solamente con la calmación Creo que aquí hay que quedarse quieto Y más... Eso y un poquito Y ahí está la meta, brother A ver, a ver, a ver, a ver Espera Uh No hay trampas, ¿cierto? No hay trampas Guapo, el nivel Qué bonito, loco Por favor Haz más niveles así Démosle con este pa' cachar Oye, un nivel de Tails ¿Qué hizo? ¿Podría ser o no? Hace tiempo que no juego uno de estos niveles Es que hace tiempo que no me pillo con ni uno Ah, arriba hay cosas Vale, entonces pasamos Cuidadito Un signo de advertencia Seguimos avanzando No pasa nada Eh, don Tails Oye, segundo nivel Guapo que no encontramos al parecer Un poquito por acá Ya, pero igual me dio una moneda Entonces Ah Vale, bueno Muchas gracias igual por dármela Esto hubiera sido más difícil Si no hubiera habido monedas Ojo A ver, espera Pasamos Yo voy a pasar rapidito No más, cuidado Ahora sí Tengo una moneda Sé cómo usarla Avanza nomás Avanza nomás Zorro Ah, no hay que ir ahí Ahora sí, loco Pasó donde Por arriba puede ser o no A ver, a ver, a ver No, arriba no Entonces por la izquierda Aquí tendré que romper Concha, qué hice Vale, la rompición Y ahí tengo que avanzar para No puedo Amigo, por arriba Hay algo No podremos romper No hay absolutamente nada Ahora sí, amigos Hacemos la vueltecita No me sale ¿Por qué no me sale, loco? Ahora, no Uy, ya, pues Franger, arregla esto Por favor Vuelve de tu tumba Franger No, me bugué No puede ser Salgo No puedo salir No Ya, amigo Ahora sí que la hago Tranquilidad Pero, 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 pero Si esto es No me sale ¿Por qué no? Ahí está, ahí está Va, va Va, va Uy, cómete la moneda Ahí estamos Tenemos dos monedas No sé qué pasó Ahí me habré buqueado También no lo sé Uy, menos mal que arriba No había nada Menos mal que las finas Estaban al revés Y ahora sí, piola Para arriba Debe ser por arriba Estoy seguro ¿O es para la derecha? Ay, no sé, loco Aquí para la derecha ¿Calmado? ¿Calmadito? Es por arriba Aquí Y empieza a caerse el piso Loco, detrás de mí Tengo miedo Subimos No pasa nada Y aquí nos quedamos un rato Eso, eso, eso Y aquí Yo me voy a comer esto Perfecto Loco, el dinero Lo mejor del mundo, loco No, mentira, loco El dinero No, loco El dinero El amor Es lo más importante, amigo El amor, loco Oh, hablando del amor, loco Ahí no me quisiste para nada, ven Me has troleado de una manera impresionante Y aquí es para arriba, obviamente Pero acá no Es que tengo que descansar Para que no se me gaste el poder de volar Y aquí un poquito para la derecha, amigo Un poquito para abajo, puede ser ¿O no? Hoy me tiro sin saber La pasé ¡Cómete tus vegetales! Buen nivel, compañero Ojalá más niveles así, loco Démosle con el Kaizo Spring Loco, ¿en serio me voy a bebear puros Kaizos? Ah, ¿eh? ¿Epa? No puede ser No, loco ¿Pero qué nos estamos pillando de uno tras otro, ven? No puede Si puedo Uh, lo he logrado Tenemos el checkpoint Y ahora para dónde hay que ir Muy importante No lo sé Creo que me puedo parar aquí en la punta Bueno, no me salió Pero bueno, tampoco me salió Pero bueno Tengo que saltar entonces solamente para allá Oh, no me sale nada, güey ¡Estoy muerido! Ahí está la cosa Aquí hay un resorte Perfecto Y aquí un poquito para la derecha Tranquilidad Y un poquito de tranquilidad Y un poquito de más tranquilidad ¡Epa! ¿No puedo ir para el rebotador de arriba? No puedo, loco Tengo que pasar entre medio por donde está la espina Es que estoy tratando como de calcular la situación Está complicado aquí No, es como ahí No, no, no ¡No! Ah, y aquí Pa, buena Lo sabía Lo sabía, loco Lo sabía, lo sabía Uy, pero aquí arriba hay espinas Yo sabía, sabía, sabía Aquí entonces hay que con cuidadito Loco, en cualquier momento me va a pegar con la de arriba No Oh, 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 oh Vale, perfecto Entonces este rebotador me lleva para ningún lugar Porque no sé para dónde me morí ¿Rebotador? De aquí, amigo ¡Ah! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, es que lo tengo más o menos Ahora, ahora, ahora Loco, estaba, 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 estaba Estaba, estaba, estaba Llegamos al buen lugar ¡Llegué! ¡Checkpoint! ¡Oh! El mejor del Free Fire Tú lo sabes Tú lo sabes bien Uy, cuidado arriba Que volá, loco Bueno, se hará arriba Yo creo, ¿cierto? ¿Cómo le hago aquí? ¿Tengo que pasar acá al medio? ¡Ay, complicado! Espérate Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Arriba no es? ¿Entonces para dónde es? ¿Es para la izquierda? No puede ser Amigo, entonces tengo que pasar para la izquierda Para acá ¡Ay, ay, ay! ¡Pero para acá no es! ¡No es, loco, no! No entiendo aquí entonces ¿Por qué para arriba? Si no es para arriba Aquí lo voy a hacer la rueda No sé No entiendo No entiendo No entiendo esta cosa, loco No sé para dónde ir No entiendo Si para arriba no es ¡Para acá tampoco! Demoles con Old Silver City Vale, un nivel que empezamos cayendo Si empezamos cayendo Recuérdalo Es un nivel bueno Hoy tiene buena pinta Así de primera Valeria Bueno, bendiciones Para las personas que pudieron hacer niveles Con esta temática Porque parece que la sacaron Uy, hola, Carlos ¿Cómo estás? ¡Carlitos, agárrame Que me estoy cayendo! Acá pasamos, loco Calmación Por acá arriba Eso es Aquí para la derecha Espérate Que para abajo No hay nada Buena, 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 buena Aquí puede ser Pero con esta cosa Pegado en la pared Bien, no sabía No sabía, no sabía Que guapo Aquí ha pegado en la pared También podría ser, ¿o no? A ver, a ver, a ver Confío Eso es Guapo el nivel, loco Guapo el nivel Loco, después de unos tremendos niveles Caizo Creo que un nivel guapo ahí No tan clásico Porque ¡Uh, mira cómo la hizo! El transportador Lo hizo a su propio modo Muy guapo Eso, a ver Ahí me caí Valeria por acá A ver, a ver, a ver Cómo lleva la colita Si no la tiene La lleva desconchabadita Eso es Cuidado con la estrellita Y ahora sí que puedo ir para arriba Vale, bien Guapo Cuidado con el pulpito Loco, este nivel me gustó Cómo te quedó A ver Me gustó Cómo te Me gustó, loco El recorrido Todo es Muy guapo Es como tú, brother La gente guapa hace niveles guapos A muro 2024 Ah Y aquí para arriba Eso es Voy a tardar Pero No tan piola Pero tampoco tan miedoso Oh, me agarró el camaleón Vale, aquí necesito Necesitaré el impulso Supongo Ahí hay un loco Carlitos, ¿serás tú o no? No me fijé Oh, mira qué bonito Me gustó mucho este puente de espinas Oye, está largo el nivel Yo te diría que la única cosa Que pudiera tener Entre comillas malas Que era como muy largo No sé, pues repetían cosas Pero el nivel está guapo Vamos a cachar este, ¿vale? Oye, se llamaba Sonic Evil O sea, debe ser súper loco, bro Ah, no, ya empezamos Oye, aquí había como un Eso, loco Un monitor Y hay camino para arriba A lo mejor el camino para arriba Me lo escondiste Y está la meta No llegamos a ningún lugar Así llegamos No era por acá arriba Buen loco Entonces, si era por abajo Tengo que empezar a Calmado Bien Bueno, aquí te fuiste un poco No sé qué te pasó Cuando hiciste este nivel No, está complicado Te diré Está complicado Es como una complicación Como drogada Así como que No sé Pongo un millón de cosas Y a ver si lo pasáis Es como los niveles De Mario 4 jugadores Que jugábamos en ese momento Que Oh Esos tiempos, brother Que sufría mi corazón Ay, pasa a subir Que soy Gil Vale Cuidado Pío, 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 pío Tengo que volar Más o menos por esta altura Oh, oh Espera Aquí destruyo este Y ahora sí Vuelo Pero es más o menos Como por al medio ¿Sí o no? Porque Uy, aquí va a pasar por arriba Tranquilo Me voy a quedar por acá Yo creo que aquí Mira, yo creo que acá Acá, acá, acá De hecho esta es Me paré solamente Porque pensé que me iba a cansar un poco Uy, aquí no hay nada Amigo, ¿cuánto más me vas a hacer caminar? Yo tengo miedo Estoy caminando muy despacio Y la pasé No me lo puedo creer Cómete tus vegetales Yeah, man Mira, y fui récord mundial Probablemente el primero en pasarlo Eh, ah Démosle con este A ver ¿Se juega solo con Eggman? Oye, un nivel que solo con Eggman Entonces, ¿qué hay que hacer acá? No se puede volar de ajo el agua con el Eggman Ojo Uy, no me digas que tengo que Empezar a destruir esos cristales, brother Pero No me pongas tantos, puz, loco Si queréis que haga eso ¿Cuánto llevamos, compañeros? Amigo, por favor ¿Este es el último? No puede ser Amigo, ¿cuándo tocará el último, loco? Yo ya estoy un poco loco No puede ser ¡Ah! ¡Ahí está! Por fin, loco No me lo puedo creer Entonces tenemos que ir para el otro Que serán la misma cantidad Supongo unos Chorros Cientos mil Cincientos dieciocho ¡Oh, qué complicado, bro! Espera, dame un poquito de aire Ahí estamos Por favor, rompete luego Ahí está Rompido O rompedor Rompidamente Pasamos, brother Oye, pensar que alguien en su mente pensó Voy a hacer este nivel Y va a ser divertido ¡Ah! Oye, ¿cómo vaso? Si no tengo No puedo volar De ajo el agua ¡Ah! Vale, este plop twist No me lo esperaba ¡Ja, ja, ja! Viene ahí, loco Me ha sorprendido al final Te quiero mucho Vémosle con este, a ver Hoy se llamaba Maceson ¿Qué significa más en inglés? No sé, ¿maso? Podría ser, ¿o no? Vale, esto tiene pinta como de... ¿Cómo podría decirlo? Como un laberinto Pero es que obviamente Uno un laberinto Uno no sabe para dónde ir Pero, ¿me entendés o no? Es como súper angosto el camino Es como, no sé Es como, acá Avanzamos con Sonic Rosado, loco ¿Por qué con Sonic Rosado? Para el que me pregunta siempre ¿Cómo le haces para tener El Sonic Rosado? En su momento El autor de este juego Hizo un evento Entonces tú pasabas ese evento Y lo podías desbloquear El evento de ese entonces Era pasarse un juego de Roblox Que se llamaba Survival Disaster Parece algo así Entonces si llegabas Como a Rango A En este juego El Sonic se te liberaba El rosado Ahora ¿Cómo hay gente como Rodolfo Que tiene el Sonic rojo Y el Knuckles azul? Ese fue un evento Que hizo el autor Pero muchísimo antes Incluso antes De que yo conociera el juego Entonces Obviamente no lo tengo Porque no alcancé A estar en ese evento Pero el autor Está empezando a hacer Otro evento Que no sé cuándo lo hará Pero se va a desbloquear Un Sonic.exe Y unas cosas súper entretenidas Así que espectacular ¿Hoy tengo que romper Todo eso? Ay, 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 loco Esto de romper Loco me rompe Ah, qué buen juego de palabras Vale, entonces Por aquí arriba Tenemos un poco de aire fresco Y con el rebotador Por la izquierda Vale, lo entiendo claramente Ay, qué bonito el fondo ¿De qué nivel es ese Casino Night Pero con otra paleta de colores? ¿Puede ser o no? Espera que aquí tengo que bajar Muy largo Ah, aquí estamos ¿Y aquí rompo? Perfecto Qué guapetón Tu nivel ¿Para dónde? Ay, ya está Pensé que se rompía Pues loco, puedo seguir derecho Sí Ojo por acá Vale, aquí no hay más camino Uy, pero por qué me hizo ¿Qué pasó ahí, loco? Voy a empezar a bajar Piolamente Tenemos aquí la monedita Me la como Y aquí tengo que bajar otra vez Pero bueno, otra vez Digo si aquí no había bajado O sea, otra vez tengo que bajar Pero obviamente no es Otra vez del mismo lugar Bueno, ya ya Dame un poco de aire fresco, brother Pensad que en Sonic En la película salió El tema de la burbuja Oye, necesito este Ese cuadrado, ¿no? Bueno, supongo que lo necesito Ver para arriba Pero yo creo que de aquí alcanzo Por supuesto que alcanzo Tenemos una moneda Ahí aquí yo creo que estará la otra ¿O no? Vale, ¿y para dónde tengo que ir ahora? No tengo idea Será por acá arriba Vale, aquí arriba es porque No hay agua Y aquí tengo que avanzar para allá El loco quiere que pierda las monedas Pero yo no las voy a perder Porque soy muy bueno Ah Ah Vale, las tenía que perder igual Vale, no importa Tranquilo No sé para qué se troleo Pero bueno Está bien Hemos pasado el nivel ¿Me gustó? Sí Ah, piola A ver Démosle con este a ver ¿Qué pasa con Super Sonic? Loco, pero es que si no quieres que juegue con Super Sonic ¿Para qué pones Super Sonic ahí, puh, loco? Oye, ¿hasta qué hora tengo que empezar a andar, amigo? Es que llevo 10 horas andando ya Oye, pero esto es solamente correr Bueno, lo bueno es que soy el más rápido del multiverso de la locura Y había un loco que lo sobrepasamos Me mordió el polvo, loco Impresionantemente Lo siento, amigo Es que yo soy super Si tú tuvieras super en tu nombre Probable ¿Por qué va más rápido que yo? ¿Por qué fue más rápido que yo si yo soy super? No entiendo No, eso no tiene sentido Lo que pasó ahí no tiene sentido De hecho, no tiene nombre tampoco No puede ser eso No, no Esto está malo, men Démosle con Battle Ring Con Metal Sonic Oh, vale, ahora sí Battle Ring con Metal Sonic, brother Perfecto, por acá hay un osito dominola Una chinita Las reviento Eh, ya acá Bueno, viola Tranquilito Vamos a empezar aquí a craftear Qué divertido, brother Bueno, igual me voy a comer toda esta bola Pues no estoy ni ahí, loco A mí me gusta picar, loco El Minecraft, espectacular Hace mucho que no juego Minecraft, loco Me voy a buscar un buen mod de Minecraft Y me voy a hacer un video de Minecraft ¿Por qué? Porque me gusta el juego ¿Y qué pasa? Soy muy malo para el Minecraft, loco Oye, en estos niveles largos Que son como largos Como que uno habla cualquier cosa, brother ¿Por qué pasará eso, eh? No lo sé Amigo, ¿te puedo decir una cosa? Eres muy guapo Amigo, ¿te puedo decir otra cosa? Estudia Para que no tengas que hacer videos en YouTube Ah, te imaginas Oye, es un buen consejo Que lo digo yo Vamos a ver, yo no hay que ver Pero igual estudiar es un buen consejo siempre Yo creo que tengo que ir por acá abajo, ¿cierto? Aquí de verdad Ah, el camino es por arriba Vale, perfecto Entonces un poquito por acá Ahí estamos Vale, un nivel clásico Me gusta Voy a empezar a correr acá nomás Bueno, pero hasta qué hora Pero es que amigo, ¿por qué lo hace tan largo aquí? Aquí yo creo que no será tan necesario Yo creo que esto era como un paseo un poco Mira, mira, mira Encima Sí, yo creo que está un poco largo, brother Ahí casi me caigo No pasa nada Tenemos un checkpoint Importante Bueno, no sé si importante porque Igual enemigos Nos hemos pillado bastante poco Aquí arriba Puede ser también Yo voy a seguir derecho Creo que para arriba Creo que había un power up Voy a correr Me caigo, me muero No puede ser Ya, si me muero Yo me voy Ah, no, ahí estamos Ya, bien Loco, ¿por qué tan negativo? O sea, yo me caí Y al tiro dije perdí Y, loco, no puede ser eso, brother Tenemos que pensar siempre En positivo, brother ¡Ah! Uy, pensé que me iba a caer al hoyo ¿No es por acá la salida? Nah Nah, 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 nah Entonces por acá abajo Obviamente, porque si no ¿Para qué el paseo tan largo? No puede ser, no No tiene sentido este nivel Entonces Tremendo 10 horas andando para la derecha Para no pillar nada ¡Tú estás loco! ¡Pero estás loco, man! Hay muchos juegos Que yo Quiero bajar y jugar Pero no tengo ni un peso Que eso de media falla No puedo descargar Es que no tengo pensé Yo antes vivía muy mal Comía huevito sin sal Y en el colegio Siempre me escondían La mochila, chaval Pero un día por YouTube Me encontré a la Muro Games Algo nació en mi corazón Ahora vacío y ando duro ¡Duro! ¡Duro! Es hora de ver A la Muro Jugar Si lo veo Me vuelvo Como un millonario Soy musculoso y a mi casa Ya dejo en visto Lo que haga ¿Qué hago con plata, mujer? Por favor, sea que me la acercima No quiero un alén Quiero ver A la Muro Games A Muro Games A Muro Games A Muro Games De los más reales Cómete tus vegetales Amor y su magia me salvarán En YouTube me alegrará Toda la tristeza se desvanecerá Con amuro feliz seré Y todos mis sueños cumpliré Porque así son las letras De los endings de anime ¿Qué es hora de ver A la Muro jugar? Si lo veo Me vuelvo